Hola a todos, ¿cómo les va? Gracias por este tiempo, gracias Lidia TV y Alvear Noticias por acercarse y para poder charlar. Queremos explicarle a la comunidad qué es lo que estamos haciendo, en este caso contarles que formamos parte de la lista del PRO en el Frente Juntos. Explicar que el Frente Juntos lo integran varios partidos, no es solamente la Unión Cívica Radical. El Frente Juntos está constituido por el peronismo federal, que representa Pichetto, está representado por la coalición ARI y la coalición cívica, propiamente dicho, que representa a la doctora Carrió. Lo representa también el peronismo federal, que ya lo nombré. Compromiso Federal, el partido de Graciela Camaño, o sea, perdón, Gracielo Caña. Son todas las personas que forman parte, o las distintas patas, vamos a decirlo así, que forman parte del Frente Juntos. En general Alvear no había representación del PRO dentro del mismo Frente. Por eso, ¿por qué explico esto? Porque es importante que la gente sepa que después de pasar a las elecciones PASO del 12 de septiembre, nosotros vamos a estar trabajando en conjunto con la lista de la Unión Cívica Radical, y vamos a enfrentar un enemigo en común, que en este caso es la lista que encabeza Miguel Dornaco, la lista del kirchnerismo, y también vamos a enfrentar la lista que encabeza el ex comisario Orión Zavala, que representa al peronismo alviarense, que tiene como candidato a Guillermo Moreno. Quiero explicar esto, porque por ahí a veces la gente entra en esta confusión de quién va con quién, y se genera a veces esta confusión y es necesario aclararlo. Esta lista está constituida en su mayoría por trabajadores de los distintos sectores, del sector público, del sector privado, por distintos profesionales. En su mayoría son profesionales que en determinado momento no han tenido la posibilidad de poder ejercer el derecho de participación política. En otros casos se han acercado, por ejemplo, a querer ser fiscales de mes en una elección, y no se les generó la oportunidad, y han encontrado en este espacio, que yo encabezo, han encontrado la posibilidad de sentir esa representación y la posibilidad de poder ser dignos representantes, o al menos de participar en este juego de la democracia. ¿Cómo llega esta propuesta? Bueno, la propuesta llega a partir de un pedido y de una convocatoria que hace Ezequiel Gali, a través de su primo Hilario Gali. Ezequiel Gali es el intendente de Olavarría, de segunda gestión, una gestión muy, pero muy próspera, que ha transformado realmente en los últimos años la realidad de Olavarría. Olavarría es una ciudad cabecera muy grande, con muchos distritos, con muchos otros partidos, y realmente cuando uno llega a los distintos lugares se nota que hay gestión. La idea que tiene Ezequiel Gali, con todo su equipo, es hacer un trabajo inverso al que se hizo por ahí en la última elección, en la séptima sección electoral. ¿A qué me refiero? El PRO a nivel provincial, y esto lo digo hasta con un tono crítico, puso en la séptima a representantes en las distintas cámaras, pero que no son oriundos de la séptima, no son oriundos de los distintos pueblos que integran la séptima. Entonces, para este caso, lo que planteó Ezequiel Gali es, en vez de armar de arriba hacia abajo y que caigan tipo paracaidista, distintas personas que después no son representativas porque nunca van a vivir en esta zona, es armar una lista de abajo hacia arriba y poder tener representación genuina a partir de caras que la gente conozca en cada una de las ciudades. Esa es la idea. Por eso, nosotros estamos acompañando a Diego Santilli, el Colo Santilli, como precandidato a diputado nacional, a Diego Robiani, que actualmente, el doctor Robiani, abogado, es director de desarrollo social, el equivalente a desarrollo social en la barría, tiene un nombre un poco más largo, y comprende otras áreas también. Diego Robiani, que ha hecho una gestión impecable, y obviamente, quien encabeza la lista en general al lugar, soy yo, Juan Godoy. Así que, la propuesta es, en las próximas horas, en los próximos días, vamos a estar recorriendo los barrios, somos el único grupo que hace trabajo de territorio, vamos realmente casa por casa, hablamos con los vecinos, escuchamos las propuestas, y de esas propuestas se convierten en proyectos de ordenanza. Esto es lo que queremos hacer. Y ya para cerrar, quiero tomar un pequeño minuto para agradecerle a todos los empleados municipales, y quiero dar un mensaje como empleado municipal a los empleados municipales, los municipales de General Alvear, que durante mucho tiempo nos dijeron que éramos los mejores pagos del país, del continente, y vaya uno a saber de cuántas galaxias. Lo cierto es que en esta realidad, en la que vive la República Argentina, y con todos los recortes y con toda la quita de beneficios que este gobierno y que esta gestión le hizo a los empleados municipales, definitivamente no somos los mejores pagos. Para volver a ser los mejores pagos, nosotros estamos impulsando un anteproyecto que tiene como objetivo derogar un artículo dentro de una ordenanza municipal específica que nos quitó beneficios a los que trabajamos en el régimen de 48 horas. Vamos a estar y estamos muy cerca de los trabajadores municipales porque sentimos y creemos que hemos sido manipulados, manoseados en principio, no sólo por la gestión municipal, sino también por quienes deberían representar y deberían defender nuestros derechos. Esto es claro y concreto, y tanto el empleado municipal como la familia de los empleados municipales saben de lo que les estoy hablando. Por eso les pedimos que el 12 de septiembre acompañen a la lista 506, que a nivel local va a llevar mi cara, que van a ver en la lista seccional la cara de Diego Roviani y que van a ver a nivel provincial la cara del Colo Santilli. Les agradezco muchísimo, estamos en contacto, los que quieran acercar inquietudes, estamos en la calle Perón, perdón, 725. Acérquense, estamos para charlar, búsquenos en nuestras redes sociales como Pro Alvear 2021, estamos en Facebook, estamos en Instagram, búsquenos porque realmente queremos charlar y somos el grupo que mejor representa la clase media y la clase baja de General Alvear. Muchas gracias.